Música 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 La vida se resonde Mientras de una promesa se cumple De donde nace algo Y ya no sé en quien se esconde Yo ya no sé en lo que se esconde Y yo sé que tan bien Tú nunca escuchas mi canción, yo sé Y yo sé que tan bien Yo sigo estando así Robándote mi inspiración Mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio La estación porque cada canción hable de ti De ti De ti Divina de ti De la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio La estación porque cada canción hable de ti Mientras tenga que cambiar la radio Mientras tenga que cambiar la radio Yo seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación A esta canción A mí Mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio La estación porque cada canción hable de ti De ti De ti Divina de ti Mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio La estación porque cada canción hable de ti De ti De ti Divina de ti Me hanble de ti Me hanble de ti Yo he habido de ti Me hanble de ti De ti Me hanble de ti Ay, 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 ay Gracias Un aplauso